Saludos, bendiciones para todos, sean bienvenidos señores al mejor canal del mundo, y hoy les traigo algunas noticias que son muy importantes, vamos a hablar del depósito del programa Quédate en Casa, del depósito del programa Quédate en Casa, en la tarjeta de solidaridad y en la senda, también vamos a hablar del depósito del programa Fase 1, pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues háganlo, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido. Bien, antes de hablar del programa Quédate en Casa, vamos a hablar del programa Fase 1, el programa Fase 1 será depositado el día 15, el día 15 de febrero, así fue establecido por Gloria Reyes, pero lo anunció Gloria Reyes, entonces todos los meses, estos tres meses que faltan, será depositado el día 15, esto es Fase 1, Fase 1. Resulta que hay muchísimas personas que cobraron en Fase 1 en diciembre, pero no cobraron en enero, ¿por qué? Nada más y nada menos, porque señores, la compañía, la empresa que lo tenía a usted o lo tiene registrado como un empleado suspendido, porque el programa Fase 1 es para empleado suspendido, no actualizó los datos y eso se le pidió, eso se le pidió con temprano, a principios de enero a todas las empresas que actualizaran los datos de todo el personal que tenían, cuáles estaban suspendidos y cuáles no, porque era el programa Fase 1 es para empleado suspendido, resulta que hay muchas personas que están en Fase 1 que no cobraron en enero, que tienen mucha posibilidad de que cobren ahora este 15 de febrero, ¿por qué? Porque ya las empresas tuvieron tiempo para actualizar las informaciones, los que no lo hayan hecho, los que no lo hayan hecho, entonces tienen tiempo todavía, mañana, mañana yo estaré haciendo un tutorial donde le informaré cómo usted sabe, cómo usted sabe a través del Ministerio del Trabajo, si su empresa o la empresa para la cual usted trabajaba anteriormente, que fue suspendido, ya actualizó su dato, para que usted pueda cobrar en febrero y los demás dos meses que afectan. Ahora bien, ahora bien, vamos a hablar ahora sí del programa, quédate en casa señores queridos, que eso es lo que la gente siempre espera. Miren, yo estaba preguntando, tanto en Progresando con Solidaridad, con Solis, en Anades y todo eso, todas esas instituciones que son las que tienen que ver con ese depósito, y ellos solamente me han dicho que están trabajando para el depósito, que me informarían, pero no dicen una fecha específica, porque ellos no dicen eso, más que cuando está llegando o día próximo. Pero yo hice una investigación, por otro lado, los comerciantes señores, porque los comerciantes son parte de una plataforma, son parte de todos, son parte de una plataforma, y ellos sí se enteran de la fecha aproximada, porque de esa manera, ellos saben que ellos tienen que prepararse antes del depósito, tienen que suplir su negocio antes del depósito. Y yo estuve preguntando a muchísimos colmaderos, como dicen los comerciantes, que ellos sí brindan ese servicio, y me dieron la fecha para la que estaba pautada, o sea, una fecha más o menos aproximada. Así que, viene, viene fecha señores. Yo sé que la fecha es un poquito alejada, pero es mejor así, y esperemos, y esperemos que sea una fecha, esa fecha sea establecida, y que la pongan permanentemente en una fecha que todo el mundo se dé cuenta, que uno sepa, y así la gente se prepara siempre. Y la fecha, no es nada más y nada menos, que el viernes 19 de febrero, se pretende que para esa fecha ya esté disponible, quédate en casa. Esperemos, esperemos que sea así, y ojalá y sea antes, ojalá y sea antes. Pero les dije que esa fue la fecha según tienen los comerciantes, que para esa fecha ya tienen que estar preparados. ¿Me entienden? Así que ya ustedes saben. Por otra parte, señores, tenemos por acá, recuerden que es el número del teléfono, es el número del teléfono que sí funciona, que eso es para ustedes saber si está evaluado o no. Como a través del número del teléfono, usted sabe si está evaluado o no. Hay unos tutoriales, hay unos tutoriales que yo tengo en el canal, yo te los puedo buscar para que vea cómo usted puede hacer ese proceso. Y más adelante estaremos haciendo unos tutoriales que me faltan de eso. Señores, y quiero que sepan que con respecto a la casa, que no me inscriban para, a través del correo para la casa, que yo no tengo nada que ver con eso, las informaciones que yo repaso son informaciones que yo busco en las instituciones. Yo busco las informaciones en las instituciones sobre la casa, que URBE es la que se recarga de hacer todas esas construcciones, esa empresa, ¿me entienden? Esa institución. Así que, para la casa, esas informaciones, yo se las doy por aquí. Las informaciones que yo doy por aquí es las que yo tengo sobre la casa para la familia feliz. No me inscriban para eso. Para lo que sí me pueden inscribir, es para las empleadas domésticas, señores, que estamos creando un movimiento para, más adelante, nos estamos organizando ahora, pero cuando termine la pandemia, solicitar, solicitar, señores, que las empleadas domésticas les salgan sus prestaciones laborales, laborales, cuando son canceladas de los trabajos, porque una empleada doméstica, que son de las que más trabajan y que a veces se nota mal tratadas en las casas de familia, y no reciben sus prestaciones laborales, después que dedican muchísimos años al trabajo, ¿me entienden? Y a veces son maltratadas. Tienen que saber una cosa, que vamos a estar luchando con eso hasta que lo logremos, porque eso ya desde hace mucho tiempo que hemos estado trabajando con eso. Y por otro lado, tienen que saber una cosa, que cuando es algo que beneficia a la gente de arriba, de la clase alta, se aprueba de una vez, pero cuando son cosas o leyes que solamente benefician la clase pobre, la clase de abajo, es un problema para que se logre. Hay que luchar muchísimo para eso. Así que nosotros esperamos, estamos haciendo eso a cambio de nada, porque queremos ayudarnos muchísimas, principalmente son madres solteras o madres con su familia, ¿me entienden? Pero son señoras, son mujeres, son mujeres que dedican parte de su vida y que dejan incluso sus familias, dejan su familia para ir a un que sustento de su familia. Y lamentablemente el caso, son maltratados tanto económicamente como a nivel humano. Entonces, ya es momento, es momento de que las domésticas, las domésticas reciban su pago cuando deciden ya no trabajar para una casa de familia o sus prestaciones laborales. Estaremos dejando, en la descripción del video, estaremos dejando un grupo, el enlace de un grupo de WhatsApp donde usted, si es empleada doméstica y quiere participar en ese grupo, usted le da clic y se puede agregar al grupo automáticamente. Ya son muchísimas. Hay personas que me mandaron su número, pero yo todavía no he logrado agregarla, así que estamos agregando todos los días, poco a poco estamos agregando. Bien, señores, fue todo por el momento. Si usted todavía no se ha suscrito al canal, pues hágalo, denle a la campanita para que nos lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido. Hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!